Aquí en Tunja seguimos en las audiencias para discutir con la población por invitación del Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria para reglamentar el derecho fundamental a la educación. Y hemos tenido una jornada muy rica, puesto que estudiantes de distintos tipos, profesores, otros estamentos de la educación, tanto básica, incluso inicial, la gente del ICF hasta superior, con mucho énfasis en el interés en la educación superior, nos plantean cómo quisieran que esa ley salga adelante. Pero en realidad la gente valora la ley, quiere hacerle ajustes, tiene preocupaciones. Las leyes tienen sentido si la gente entiende que le cambian la vida. Lo que uno siente es que aquí la gente realmente quiere que se haga una buena ley, pero que además se le den las herramientas institucionales y financieras para ser materializada. Entonces, en la medida en que haya esa base social movilizada para hacer realidad los planteamientos que la norma contempla, vamos a tener tanto la norma como su ejecución. Colombia, potencia de la vida.